Bienvenidos a mi querido consumidor a este espacio. Hoy es uno de esos días que me siento súper feliz, súper entusiasmada. ¿Por qué? Porque viene... ¡Ay, ay, ay! Aterrizando Huawei Band 6, golpeando con todo como siempre. Y bien, más que parecer esto, una banda inteligente de Huawei, ya pareciera todo un reloj. ¿Por qué? Te lo voy a explicar en este unboxing y primeras impresiones. Pero antes de continuar, pues bien, déjame darte la bienvenida. Y de igual forma, en caso de que no estés suscrito a este canal, amigo, ya sabes, suscríbete. Es totalmente gratis. Y ya de pasadita, activa esa campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo video, pues te llegue a ti. Seas el primero en comentar. Y pues ya de una vez, ve comentando. Sígueme en todas mis redes sociales porque subo cosas súper, súper chidas. Ahora sí, ¿qué te parece? Comenzamos con este unboxing y primeras impresiones. ¡Oh, my God! Estoy súper, súper feliz. Y bien, vamos a abrir esto rápidamente. Vamos a hacer este unboxing y primeras impresiones para ver qué es lo que tiene el fabricante para nosotros. Así que abrimos esto. ¡Ay, caramba! Y no sé cómo abrirlo. Y debo decirte que es mi primera vez que pues voy a probar una banda de Huawei. Y estoy muy entusiasmada, sin duda. Así que lo abrimos rápidamente. Sacamos esto. ¡Listo! Ahí está. Y lo primero que vemos, pues sí, es la banda de Huawei que viene colocada de esta forma. Muy bien el embalaje por esa parte. Y ¡ay, ay, ay, ay! Espérate tantito. Mira este color. Viene en color rosa, pero también lo puedes adquirir en color verde, color negro y de igual forma en color naranja. Pero este rosa, sin duda, pues me encanta muchísimo. Rosa para la niña. Muy bien. Vamos a ver qué más nos integra el fabricante. Así que esto lo abrimos súper rapidísimo. Muy bien este embalaje, sin duda. ¡Ay, ay, ay! Ahí anda botando todo. Y aquí tenemos un cable USB con los pines magnéticos para poner a cargar la banda. Y la banda norteña. No, no, esa no, ¿eh? Y también tenemos por aquí los manuales de usuario. Que ya sabes, mi querido consumidor, es súper importantísimo que sí los leas. Ahí está, manuales de usuario. Y eso es todo lo que nos integra. Sí, totalmente eso es todo lo que nos integra el fabricante. Muy bien por esa parte. Así que te parece si vamos con las características. Porque sí, es lo que más te encanta a ti. Como te lo mencionaba desde el principio, esto parece más un reloj inteligente que una banda inteligente. Así que se podría mencionar que sí, Huawei dio un gran salto respecto a su generación anterior de bandas. Pero te lo vuelvo a mencionar, me gusta mucho cómo se ve el dispositivo. Se ve bastante agradable. Pero algo muy importante que debes de conocer, sin duda, sí, son los materiales de fabricación. Ya que para la correa contamos con un plástico que se siente bastante resistente. Igualmente para el cuerpo, pues es más policarbonato. Pero pareciera que tiene como un acabado en aluminio, pero no, es policarbonato. Eso sí, te voy a mencionar que me gusta mucho el diseño, cómo se ve. Considero que es un diseño demasiado juvenil. Y en la parte de atrás, pues te voy mencionando que contamos con los pines magnéticos. Al igual que también los sensores. Pero vamos a pesar esto, porque sabes que a quien consume global nos encanta pesar absolutamente todo. Así que voy a poner por aquí la báscula y voy a pesarlo. Ahí está, la báscula me está marcando en cero. Lo pongo y me dice que pesa... A ver, déjalo pongo otra vez. Dice que pesa 30 gramos. Así que se podría mencionar que sí, es una banda bastante ligera. Sí, se queda en 30 gramos. Es lo que aproximadamente pesa. Ya ves que a veces las básculas tienen un poquito de falla. Pero pesa 30 gramos. Ahorita me lo voy a medir porque tengo aquí otro dispositivo. Para ver qué tal la ergonomía y pues a ver qué tal se siente. Eso sí, también debo de mencionarte que de este lado contamos con un botón de encendido. Pero ahorita te voy a mencionar más de sus características. Porque sí, solamente contamos con un solo botón. Así que vamos por más características. Pues como te puedes dar cuenta, pues ya me puse la Band 6 de Huawei. Y eso sí, te voy a mencionar en caso de que tengas la duda. Si es compatible con sistema operativo Android, pues sí. Con sistema operativo de iOS, pues sí. No importa si tu dispositivo no es Huawei, si es LG, Motorola, no importa. Cualquier dispositivo es compatible con esta banda de Huawei. Que sin duda, pues me agrada esa parte de Huawei, pues que no discrimine a otros fabricantes. Muy bien, por eso señor Huawei. Porque hay veces que, pues a veces los discrimina, ¿no? Y muy bien Huawei por eso. Eso sí, para sincronizarlo es súper sencillo, súper facilísimo. Yo considero que a lo mejor sí sabes hacerlo. Pero en caso de que no, pues te voy explicando muy muy rápido. Ya que lo único que tienes que hacer, pues es bajar la aplicación que se llama Salud. Ya sea en la Play Store o en la App Store. No importa, bajas la aplicación, le pones así Salud y listo. Ya que una vez hayas bajado tu aplicación, pues bien, lo único que tienes que hacer, pues es encender el dispositivo. O sea, la banda 6, la prendes y te va a vincular solito. Así se va a vincular, le vas a poner aceptar y todo aceptar, aceptar. Incluso también te va a mandar una actualización. A veces, en los casos, ¿verdad? No en todos los casos. Te va a mandar una actualización, la actualizas y listo. Eso es absolutamente todo lo que tienes que hacer. Muy fácil, ¿no lo crees? Pero en caso de que no me hayas entendido, no importa, voy a hacer el día de uso. Porque ahí sí te cuento mi experiencia real, no como otros canales. Pues que nada, lo usan una media hora, diez minutos y listo. No, aquí sí probamos todos los productos. Y bien, vamos a pasar a hablar sobre las características de esta banda 6. Porque eso sí, te menciono que contamos con una pantalla AMOLED de 1.47 pulgadas full view. La resolución es de 194 x 368 píxeles. Y una de las cosas que me agrada muchísimo es que Huawei sigue manteniendo muchísimos modos de entrenamiento. Ya que en esta banda tenemos 96 modos. Por otra parte, también debo de mencionarte que contamos con monitoreo de ritmo cardíaco. Al igual que también contamos con monitoreo de oxígeno en sangre, que sería el SpO2. Así se menciona, sí, estoy bastante bien. Incluso también contamos con monitoreo de sueño. Que sin duda es una de las grandes ventajas que tienen tanto los relojes inteligentes de Huawei. Al igual que también las bandas que cuentan con monitoreo de sueño. ¿Y por qué? Porque así vas a saber cuánto tiempo dormiste si estás durmiendo de manera adecuada. Pero ya sabes que todas estas cosas también te las da la aplicación salud. Pues para que estés más al pendiente de tu salud, como dice la aplicación. Una de las cosas que sí es muy importante mencionar y que Huawei nos promete es que a este wearable le va a durar nada más y nada menos que dos semanas la batería. Pero bueno, eso es lo que nos promete Huawei. ¿Será cierto? Pues por eso vamos a hacer ese día de uso para ver si esto es cierto, si es real o solamente se trata de puro fake. O sea, pura falsedad. Así que vamos a desmentir aquí si es real. ¿Es falso? ¿Quién sabe? Así que vamos a hacer ese día de uso porque te voy a estar contando absolutamente todo, qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Y de una vez te voy mencionando que también contamos con este dispositivo con Bluetooth 5.0, ¿ok? Nada más un detalle para que no se me vaya a pasar. Y eso sí, una de las cosas que también me agrada muchísimo es que contamos con certificación ATM5. Que si tú te estás preguntando ¿para qué rayos sirve esta certificación, Mari? Pues bien, te menciono que este wearable pues sí es sumergible al agua hasta 50 metros de profundidad. Así que por esa parte no tengas miedo de que ¡Chin! se me cayó el agua o que me voy a meter a nadar con este reloj. No importa porque pues sí es sumergible al agua. Muy bien por esa parte. Eso sí, también te voy a mencionar que con este reloj pues sí puedes recibir notificaciones. Ya sea de tus aplicaciones, al igual que también puedes recibir notificaciones de llamadas. Pero ojo, ojo, mucho ojo mi querido consumidor. Puedes recibir notificaciones de llamadas más no puedes contestar llamadas, que es muy diferente, ¿ok? Nada más puras notificaciones puedes recibirlas. Y también puedes recibir notificaciones de tu música. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué rayos estás diciendo, Mari? Con esto me reviero que puedes subir o bajar el volumen de tu música. Al igual que también puedes cambiar de música si es que la tienes en tu dispositivo. Así que creo que es todo lo que tengo que mencionarte de esta banda 6 de Huawei. Espero que te haya gustado mi unboxing y primeras impresiones. Porque recuerda que solamente fue el unboxing y primeras impresiones. Próximamente te voy a estar trayendo mi experiencia de uso. Y voy a desmentir si es verdad todo esto que nos está diciendo el señor Huawei. Así que ojo mi querido consumidor. Porque en próximos días pues va a estar disponible ese video. Así que yo considero que esto ha sido todo de mi parte. Ay no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El precio, el precio, ya lo sé. El precio, sí, no me iba a dar sin darte el precio, ¿verdad? No me iba a ir sin darte el precio. ¿Qué rayos estás diciendo, Mari? No lo sé. Bien, pues el precio de esta banda inteligente de Huawei, que más bien parece un reloj inteligente, pues es de $1,200 pesos para México. Pero esto es la preventa que es del 12 al 18 de abril del 2021. Sin duda un precio súper buenísimo. Pero el precio oficial de venta es de $1,400 pesos para México. El oficial el que se va a quedar $1,400 pesos para México. De igual forma te voy a estar dejando la conversión a dólares que sería un aproximado. Así que yo considero que esto ha sido todo de mi parte, mi querido consumidor. Espero que te haya gustado mi unboxing y primeras impresiones que hice con mucho, mucho cariño para ti, mi querido consumidor. Ahora sí, sin nada más que decir, pues ya me voy despidiendo. Ya sabes, ya soy Mari Ruiz. Te deseo, como siempre, lo mejor de absolutamente todo este mundo. Ya sabes, si te gustó este unboxing y primeras impresiones de la banda 6 de Huawei, ya sabes, déjame tu súper like que sin duda te lo voy a agradecer de corazón, mi querido consumidor. Ahora sí, recuerda, consume, pero consume global. Y yo te recomiendo escoger uno de estos videos que estoy muy, muy segura que te van a encantar, mi querido consumidor. De igual forma, ve comentando, ve comentando qué te parece esta banda. Que más bien parece un reloj. Yo digo que es un reloj, pero bueno, dicen que es una banda, pues es una banda. Así se queda.